Bueno, muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional, 1130 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, tenés la aplicación La 30, que es excelente también, así se llama La 30, estamos en Facebook, en donde estamos, el mismo nombre de nuestro programa por Facebook, ahora mismo en vivo, estamos acompañados por Maxi Pérez, nuestro, bueno, excelente compañero de trabajo, excelente sonidista, como yo siempre les digo a todos ustedes, un cra, cuando digo un cra, es porque es un cra, si yo digo un cra, ya es demagógico, al igual que Ramón también, un cra, está de lunes a miércoles, y Maxi está de jueves a viernes, jueves y viernes, está con nosotros ahora, excelente sonidista, compañero de trabajo. También tenemos nuestro X, que es arroba en donde estamos, Instagram en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, Miran Donde Estamos, suscríbete, es gratis, ayudás a difundir las ideas, de Libertas, que es nuestra fundación, una asociación civil sin fines de lucro, tenemos nuestra web, www.libertas.uy, es la primer fundación liberal del Uruguay que nace con este propósito, con difundir, con comunicar, con instalar los grandes temas a nivel nacional e internacional, vinculados al concepto de libertad, las libertades, el Estado de Derecho, y la forma democrática republicana representativa de gobierno con todo lo que ello implica, lo que venimos analizando, desarrollando, desde este periodismo de análisis, de investigación, de entrevistas, también, por supuesto. Vamos a seguir un poquito más con este tema, antes de recibir al doctor Gustavo Zubía, estamos hablando de las grandes mentiras del Frente Amplio, mentiras por doquier, el Frente Amplio, y a su vez, el comunismo organizado en nuestro país, prácticamente cooptando a la sociedad uruguaya, desde la administración pública, el funcionariado público, digamos que la enseñanza, ni que hablar, el sindicalismo único, y bueno, todo lo que va perpetrando desde un relato mentiroso, un relato falaz, desde el punto de vista filosófico, se plantean falacias en lo económico, en lo político, en lo social, en lo jurídico, respecto a esas consignas que son los caballitos de batalla de la doctrina marxista, como justicia social, impuestos progresivos, economía distributiva, sociedad igualitaria, y agréguese los componentes del marxismo cultural con sociedad de la diversidad, perspectiva de género, movimiento LGBT, las leyes de paridad, el lenguaje inclusivo, etcétera, pero ya descaradamente, Carolina Cose habla de comunismo, directamente en su última oratoria, habla de una democracia más plena, una democracia participativa, directa, que se consolide, y que el Uruguay se transforme en una gran apropiación colectiva, es decir, traducido, bueno, expropiación colectiva y confiscación, como ya lo está planteando el PIT-CNT, con este previsito inconstitucional, atentatorio, para con nuestra nación, para con nuestra constitución, para con nuestros derechos subjetivos y derechos adquiridos, todo esto vinculado al Foro de San Pablo, esa internacional comunista, que plantea que todos los movimientos de izquierda, vinculados al Foro de San Pablo, están cortados por la misma tijera, plantean las mismas políticas a desarrollar, no inventan nada, no tienen capacidad para hacerlo, son simplemente actores políticos, que están libretados para llevar adelante un gran plan organizado, como el que estamos comentando, vinculado a Irán, Rusia, China, a este eje, que se la quiere dar con todo, ¿no? Se la quiere dar así con todo, y cooptar al mundo occidental, prácticamente, desde su modelo de estados de derecho, de democracias representativas, de fundamentos de libertades, de movimientos libertarios, como el de Argentina, recuperando el estado de derecho, la República Democrática Argentina, según su constitución de 1853, todo eso está pasando en nuestro continente y en el mundo, y todo esto vinculado a Irán, como decimos Rusia, y China, y a estos movimientos que se van dando como los movimientos de el ejército revolucionario, al Quds, los Quds, que son especialistas, como agentes terroristas, inclusive son los que atentaron contra la AMIA en Argentina, son los que atentaron contra la AMIA, son los que intentaron atentar nuevamente, y fueron capturados en ese avión de Amrasur, que Uruguay no dejó aterrizar, porque se le comunicó de inteligencia paraguaya, que a su vez fue comunicada por la inteligencia norteamericana, que estaban desarrollando maniobras extrañas, bueno, propiciatorias de movimientos terroristas a instalar, ¿sí? Para empezar a instalar distintos dispositivos terroristas, y así lo descubrió la justicia argentina. Todo esto viene trabajándose hace mucho tiempo desde la inteligencia norteamericana, y más precisamente desde un operativo llamado Casandra, que tiene que ver con la DEA, que es la policía de narcóticos, la policía especializada en drogas, en los delitos vinculados al lavado, el narcotráfico, el delito narcotráfico, bueno, se va descubriendo todo esto, y los fuertes vínculos que tiene el gobierno venezolano, con Irán, y con estas fuerzas revolucionarias terroristas de los Quds. Me llega ahora, rápidamente, me llega un comunicado, que dice lo siguiente, saliendo un poco del tema, por este motivo el abogado Jorge Díaz no quiere a la fiscal Sandra Freitas, y esto tiene que ver con el caso Romina Celeste, Paula Díaz, y todo lo que se estaba ventilando respecto a Orsi, la retractación de las denuncias, bueno, lo que venimos tratando, lo digo rápidamente, como en otro orden de cosas, digo, la bueno, la la sancionó en un momento determinado, Jorge Díaz como fiscal de corte, como el fiscal general, que tenía todos los poderes, plenos poderes, porque el fiscal concentra todos los poderes, de acuerdo a esa ley que él mismo creó, junto a otros popes comunistas, en la Fiscalía General de la Nación, bueno, este, él la sancionó a la fiscal Sandra Fleitas en su momento, pero la fiscal apeló y ganó ese juicio, y fiscalía, es decir, todos nosotros, a través del servicio descentralizado, que es Fiscalía General de la Nación, la tuvo que resarcir en un millón quinientos mil pesos, le ganó a quien se creía invulnerable, y eso no se lo perdona, este, claro, este ególatra muy narcisista, como lo habíamos planteado en la nota anterior, ¿no? La justicia hoy por hoy, la justicia fiscal acusatoria uruguaya, se mira con los ojos de Jorge Díaz, es profundamente narcisista, porque proviene de una ideología narcisista, Jorge Díaz encarna esa ideología marxista narcisista, y él en su personalidad es un narcisista, que está todo el tiempo contemplándose a sí mismo, tratando de destacar todo el tiempo desde el punto de vista social y desde su profesión. La Fiscalía General de la Nación deberá resarcir por accionar ilícito a la fiscal Sandra Fleitas en un millón quinientos mil pesos, se publicó en aquel entonces, un juez condenó a la Fiscalía General de la Nación, viste los jueces, es otra cosa, todo esto pasó después a un juicio, bueno, y el juez condenó a la Fiscalía General de la Nación al pago de un millón quinientos mil pesos, ¿para qué? Para resarcir a la fiscal Sandra Fleitas, quien años atrás había sido sancionada en forma irregular. Hablando de Jorge Díaz, antes de seguir con este tema, ¿se acuerdan ustedes que Jorge Díaz, siendo Fiscal General de la Nación, había instalado una academia para fiscales que se publicaba en televisión y en radios, había instalado una academia de formación profesional, inclusive indicando el precio de la cuota que que cobraba esa academia a los profesionales para hacer cursos especializados en las instrucciones que él había creado dentro de Fiscalía, ¿se acuerdan? Vamos a buscar ese tema también, porque eso no se puede hacer. Ahí hay concurrencia de interés privado con interés público y él no podía, en calidad de fiscal, desarrollar una actividad onerosa montando una academia propia para instruir a sus propios fiscales, darles cursos de especialización respecto a ese estatuto interno que él creó. Una cosa impresionante. Fíjense el narcisismo y a su vez la violencia que aplican contra el Estado de Derecho, no importándole nada a este tipo de personajes respecto a lo que significa la buena conducta del funcionario público, responder a la función pública en estricto rigor y no aprovecharse de la función pública, de la fama social y de los plenos poderes que concentraba, porque llegó a cometer un delito dando clases, montando una academia propia, es decir, hubo ahí colisión de interés privado con interés público, siendo fiscal, montó una academia privada, le daba publicidad a través de los medios de comunicación en plenos gobiernos del Frente Amplio y les cobraba dinero a los fiscales para especializarlos en las instrucciones que él mismo había creado como estatuto interno de la fiscalía, que era básicamente dedicado eso a saber negociar con los delincuentes para que confesaran su delito, lo cual está abolido por el artículo 20 de la Constitución de la República. Por todos lados encontramos mentiras en los integrantes del Frente Amplio, ¿verdad? por todos lados. Es la mentira recurrente, es la mentira organizada, como dirían Pedro y Pablo, es la mentira sistemática que lamentablemente idiotiza, hipnotiza a muchos jóvenes inexpertos en estas lides políticas de la construcción del relato de poder. Es impresionante cómo van usufructuando la ignorancia de nuevas generaciones y a su vez cómo inseminan en esas mentes virginales una doctrina desde el sistema de enseñanza de un país como lo hacen en nuestro país y lo siguen haciendo lamentablemente porque este gobierno no tocó nada de eso. No se encargó para nada de desmantelar, de desmontar esta violencia, este atropello contra nuestro Estado de Derecho. ¿Sabés qué? Estaba mirando, voy a ver si encuentro esta nota, respecto a lo de Israel y lo de Jamás, Israel, la guerra de Israel-Palestina, que instala como relato la mesa ejecutiva del Frente Amplio, voy a ver si encuentro esta nota de una periodista experta en estos temas, acá está la de Jorge Díaz, pero bueno, yo ya lo dije, no vale la pena, mentiras del FA sobre el conflicto Israel-Palestina, declaración de la mesa política del Frente Amplio ante conflicto Israel-Palestina. ¿Y qué dice la mesa del Frente Amplio? Bueno, hacemos un llamado a la ciudadanía a cuidar el más estricto respeto por la vida y condenar enfáticamente los discursos de odio. ¿Quiénes, no? Que están permanentemente instalando el odio y la división. Convocamos a todas las organizaciones culturales, sociales, religiosas y políticas del país a realizar una masiva actividad por la paz. La mesa política del Frente Amplio reitera una vez más su convicción por la necesidad de una solución pacífica al conflicto entre el Estado de Israel y Palestina. Esta solución se sustenta en el pleno reconocimiento e instalación de dos estados con fronteras mutuamente reconocidas, seguras y bajo la coexistencia pacífica de acuerdo a las resoluciones de las Naciones Unidas. Al respecto, escribe la periodista Ana Jerozolimsky. Ana Jerozolimsky escribe en Montevideo Portal y dice lo siguiente, poniendo los puntos sobre las ciegues. Imponer un alto al fuego a Israel, adornado con las palabras que sean, no traerá la paz, sino que fortalecerá a Hamas. Y dice lo siguiente en esta nota publicada el 23 de febrero de este año, el 2024. Esto fue a raíz de los atentados de Hamas a Israel y la respuesta de Israel luego a esos atentados. Este martes 20 de febrero, la mesa política del Frente Amplio, es lo que acabo de leer, publicó una declaración sobre la situación Israel-Palestina y es imperioso corregir conceptos equivocados, que incluye, primero, podríamos empezar por el título, ya que la declarada guerra de Israel es contra la organización terrorista Hamas, lo que veníamos hablando. Hamas vinculado a Hezbollah, vinculado al Partido de Dios, a Irán con el Ayatola, Venezuela vinculado a todo esto, el Liban una tercera parte de Hezbollah, los atentados del Mar Rojo, la parte occidental de África que está siendo tomado todo esto por estos ejércitos terroristas que plantean el yihadismo. Esto lo estoy diciendo yo ahora agregándole más concepto, más información a ustedes respecto a lo que dice esta experta periodista, que está totalmente en lo cierto. La guerra no es entre Israel con Palestina, es contra la organización terrorista Hamas, no contra Palestina, a diferencia de lo que hicieron los terroristas cuando asaltaron salvajemente el sur de Israel y asesinaron familias enteras, niños incluidos, violando y secuestrando, todo en base a instrucciones claras y ordenadas que tenían inclusive escritas en los manuales que traían consigo los terroristas. Tenían manuales, estaba diseñado, todo eso estaba todo escrito como un plan ya organizado, un plan terrorista de atentar directamente en el sur del territorio de Israel. Impresionante la mentira, ¿verdad? Estamos viendo qué dimensión tiene la mentira del Frente Amplio, a qué nivel puede llegar el Frente Amplio integrado a toda esta mentira de la Internacional Comunista del Foro de San Pablo. Punto dos, el comunicado acusa a Israel de cometer crímenes y una masacre de la población palestina, así como de destruir infraestructura civil en Gaza y Cisjordania. Cisjordania, pregunta la periodista. Digamos que se les escapó por error. Israel lanzó una guerra para destruir a Hamas y como los terroristas emplazan toda su infraestructura armada en medio de los civiles, trágicamente hay también muertos civiles y destrucción en dichas zonas. Los llamados efectos colaterales, lamentablemente, que provoca una guerra. Pasó con la invasión a Normandía en el plan del día D cuando se pudo sacar al ejército nazi de Francia que era la jugada estratégica para después vencer al ejército nazi que estaba prácticamente tomando toda Europa y a raíz de que Estados Unidos bueno participa en esa segunda guerra mundial colaborando fuertemente con Inglaterra y con otros países, básicamente los países nórdicos, bueno logran ese plan de Normandía y ahí también murieron civiles, hubo efectos colaterales. Es como si la comunidad internacional le hubiera dicho a los Estados Unidos, a Inglaterra, al mundo aliado que estaba defendiendo al mundo libre, a los estados de derecho, a las democracias, sobre todo tratando de desocupar a los invasores que estaban ocupando países soberanos, independientes como Francia en ese caso, le hubieran dicho que pararan con esa guerra. Es lo mismo. El problema no es que se lamente la muerte de civiles inocentes en Gaza, sino que la terminología usada por la mesa política del Frente Amplio, pero en un poquito, por la mesa política del Frente Amplio, sea tan pero tan distinta cuando los muertos son israelíes también ahí. No recuerdo que hayan sonado tan preocupados y consternados por las víctimas israelíes después del 7 de octubre, que fue cuando invadió el ejército de Hamas, e hizo destrozos, mató familias enteras, acribilló a sangre fría, violó niños y a mujeres muy jóvenes delante de sus propios padres y abuelos, y después las mató. Y reiteramos la diferencia, Israel lanzó una guerra de autodefensa respondiendo al salvaje ataque de Hamas, mientras que los terroristas irrumpieron en el territorio soberano de Israel para tratar de exterminar a la población. Inclusive hablan de exterminar el Estado de Israel y de exterminar a la población judía del mundo, como también la población cristiana. Testimonios directos publicados en CNN, en español, de los propios secuestrados israelíes que sabían hablar en inglés, como estos yihadistas, y también algunos bastante en árabe, y escuchándolos hablar, y preguntándole cosas a ellos, a los propios secuestradores, les decían que querían, iban a instalar el Estado Islámico, y lo decían con gran orgullo y con mucha pasión, enfervorizados, que iban a instalar el Estado Islámico, desde Irán, y desde estos grupos armados terroristas, Hamas, Hezbollah, los hutíes, etcétera, y que pretenden exterminar de la faz de la tierra a judíos y cristianos, que esa es la causa de esta guerra yihadista. Y el Frente Amplio se alinea a todo esto planteando el falso relato de la guerra Israel-Palestina, cuando Israel hace tiempo que viene negociando, incluso en el contexto de las Naciones Unidas, para lograr también un Estado palestino. Exhortamos a la liberación inmediata de rehenes y de todas las personas privadas de libertad, sin causas, en particular los niños y niñas en cautiverio. Y sí, dale, ya de paso aprovechamos y metemos lenguaje inclusivo, viste, de niños y niñas. ¿No sería bueno decir explícitamente que son israelíes? Pregunta la periodista. Dicho sea de paso también musulmanes, entre ellos, musulmanes, que no es lo mismo que islámicos yihadistas. Viste como mienten, ocultan datos, te dan una verdad a medias que es la peor de las mentiras. Porque toman datos que tienen apariencia de verosimilitud y con esos datos construyen un relato, acá está mejor expresado de mi parte, con esos datos de la realidad construyen un relato que tiene toda la apariencia de verosimilitud, de verdad, pero no lo es. Porque toman datos, lo sacan de contexto y te explican las cosas desde una perspectiva que no es cierta. No es contra el mundo árabe, no es contra los musulmanes, no es contra Palestina. Esto, digamos, estos actos de autodefensa, estos actos militares que está llevando adelante ahora Israel. Porque también ahí hay musulmanes inocentes, de los cuales no hablan, hay beduinos que no tienen nada que ver con todo esto, hay tailandeses, tailandeses cristianos que trabajaban en Israel. Es decir, mataron musulmanes, mataron beduinos, mataron tailandeses cristianos, hasta quizá, si investigamos más, mataron europeos que estarían trabajando en Israel. No solo fueron judíos los que mataron. No sería bueno ser un poco más, digamos, preciso, ¿no? Ser un poco más explícito en el tema de todas las personas privadas de libertad. Está muy sesgada la información de la mesa ejecutiva del Frente Amplio, que precisamente es la que formula no fomentar el odio, no fomentar la violencia, y están fomentando violencia, están creando violencia con falsos relatos, porque solo hablan del mundo palestino cuando en verdad es una guerra contra el grupo terrorista de Hamas, no es contra los palestinos tampoco. Habrá secuestro, jamás secuestró doscientas cincuenta y tres personas, entre ellas un bebé de nueve meses, niños de tres años, cuatro años y cinco años, ancianos, ancianos enfermos, enfermos, gente que estaba enferma, jovencitas, y la mayoría civiles, gente inocente, gente de la población civil, arrancaron a civiles de sus propios hogares, arrancaron civiles de sus camas, a jóvenes de un festival de música en el que también violaron a numerosas mujeres y a esa mujer pobrecita que la violaron y después la descuartizaron y la siguieron descuartizando en las calles de Gaza donde nadie de esa población les dijo que pararan la mano sino que se sumó la horda multitudinaria a despedazar a esa pobre muchacha que ya estaba muerta realizando, bueno, un acto terrorista totalmente un crimen de lesa humanidad brutal. Imaginen la familia de esa muchacha que simplemente estaba bailando ahí, que creo que era judía alemana, de origen judío pero alemana, de nacionalidad alemana, tras las liberaciones de noviembre durante el alto al fuego quedaron 134 secuestrados en Gaza, entre ellos un niño de un año, octogenarios enfermos, jovencitas, adolescentes, que según el testimonio de secuestrados ya liberados son víctimas constantes de abusos sexuales de parte de los secuestradores. ¿Qué harían los preocupados de la mesa política de Frente Amplio si tuvieran familiares secuestrados ahí? ¿Qué dirían? ¿No? ¿Qué pasaría ahí? La mesa política de Frente Amplio reitera una vez más su convicción por la necesidad de una solución pacífica al conflicto entre el Estado de Israel y Palestina. Esta retórica de Frente Amplio que también se ve en la propia ONU, en la Organización de Naciones Unidas, es una retórica falaz que no obedece a los hechos, que plantea grandilocuentemente lo que todos quieren oír, propunar por resolver el conflicto de modo pacífico entre el Estado de Israel y Palestina y acá no se está planteando ese conflicto, acá el conflicto lo están planteando grupos terroristas apadrinados, solventados por esta gran organización de narcotráfico que está lavando mucho dinero y que están pretendiendo instalar desde Irán toda esa gran revolución yihadista ¿para qué? Para reinstalar el sueño del Estado Persa, del Imperio Persa, ahora en la modalidad de un Estado Islámico. Nada tiene que ver con Palestina. El relato que plantean con esta grandilocuencia pacifista es falso, por lo tanto, es un relato violento, porque es mentiroso. Esta solución se sustenta, dice la periodista, en el pleno reconocimiento e instalación de dos Estados con fronteras mutuamente reconocidas, seguras y bajo coexistencia pacífica de acuerdo a resoluciones de las Naciones Unidas. Suena hermoso, dice la periodista, con la cual coincido, pero es hablar a la pared. Claro, están hablando a la pared, están hablando una mentira, porque no es lo que está sucediendo. No hay soluciones pacíficas con terroristas que tratan de exterminarte porque no reconocen tu derecho a vivir. El yihadismo, que es la guerra santa, que plantean esa santa guerra en pos de Alá y de su reino en la tierra, no reconoce derechos a la vida, derechos a vivir a otras naciones y a otras religiones, no los reconoce. Son totalitarios, como lo es también el comunismo, que no reconoce otras ideas políticas, otros sistemas políticos, otros sistemas de gobierno. Pretende erradicar cualquier tipo de sistema de gobierno y especialmente la democracia representativa, el Estado de Derecho y al capitalismo como modelo económico por el socialismo comunista. Pretenden erradicar cualquier tipo de modelo político e instalar hegemónicamente y de modo totalitario el socialismo comunista. Y los yihadistas pretenden instalar en el mundo el modelo yihadista, el modelo del islam shiita. No tiene nada que ver con Palestina. Viste como te mienten. La mesa política reafirma nuestro llamado a la paz y siguen hablando grandilocuentemente de la paz. Es lamentable que se distorsione abiertamente el espíritu de las decisiones tomadas por ahora por la Corte Internacional de Justicia de la Haya, hablando de las medidas preventivas definidas por amplia mayoría del tribunal, cuando lo central es que la Corte rechazó el pedido sudafricano de imponer un alto al fuego a Israel. Rechazó eso la Corte de la Haya. Inclusive, dice lo siguiente, rechazamos las declaraciones de miembros del gobierno de Israel a desconocer, espera un poquito que se me corre acá el texto, rechazamos las declaraciones de miembros del gobierno de Israel a desconocer el derecho a la existencia del Estado palestino, tal cual lo han manifestado otros actores relevantes del escenario. Y es mentira, no está rechazando ningún Estado palestino Israel, sino que viene negociando hace tiempo. Durante muchos años, diversos jefes de gobierno de Israel, incluyendo a Benjamín Netanyahu, defendieron públicamente, en principio, el derecho de los palestinos a un Estado propio y presentaron propuestas en negociaciones de acuerdo a ello, con las ineludibles condiciones de seguridad para Israel. Como ya mencionamos antes, los palestinos dijeron no, absolutamente no, a todas estas soluciones posibles. De esto iba a hablar el profesor de ciencias políticas, uruguayo de origen judío, que a su vez manifestó claramente que es sionista, porque el sionismo, ¿qué es? Es el proyecto original de dos autores de origen judío, de dos expertos, no recuerdo ahora los nombres, después los voy a buscar y se los voy a pasar, y las profesiones que tenía, creo que uno de ellos era abogado, plantearon el proyecto de crear el Estado de Israel, lo cual fructificó en el año 1947. Es eso el sionismo. El proyecto del sionismo es basados en aquel monte sagrado del Sion, en el cual predicó, predicaron tantos profetas y predicó también el propio Jesús, plantearon recuperar la tierra, el territorio originalmente dado, digamos, desde los escritos bíblicos, desde los antiguos textos del Pentateuco, desde esa Torah, dados por Dios a los judíos, como un, digamos, patrimonio histórico, ancestral de milenios, y plantearon la recuperación de esas tierras a través del Estado de Israel, aludiendo a las doce tribus de Israel. Eso es el sionismo nada más, construir el Estado que hoy tiene Israel, que es un Estado de derecho, una república democrática, que funciona con las mismas características que cualquier Estado occidental. En cambio, este mundo terrorista, yihadista, no tiene nada que ver con nuestro modelo occidental. Por ende, el bastión occidental hoy, en el Medio Oriente, en Cercano Oriente, es Israel, como el país más avanzado, tecnológicamente avanzado, con una clase universitaria culta, importante en cuanto al desarrollo intelectual y científico, con un desarrollo militar importante, con un sofisticado Estado, digamos, de democracia representativa parlamentaria, un sofisticado Estado de derecho, es el bastión que tiene Occidente, con un poderío militar, con un ejército que desarrolló una inteligencia militar muy importante, evidentemente es el bastión de Occidente. Está el Mossad, que es un, digamos, una inteligencia muy sofisticada, una inteligencia militar para la seguridad interna, y a su vez externa, en el exterior también, de toda la población judía, y que tiene incluso jefatura de Estado, el Mossad, por lo tanto, estamos hablando de un sofisticado Estado de Derecho, que reconoce a las minorías, que reconoce a todas las etnias, el 20% del Parlamento de Israel es de origen árabe, son musulmanes. En la propia Jerusalén conviven los musulmanes con los cristianos y los judíos. Y claro que Uruguay ratificó ese derecho a que convivan dos estados, que eso se planteó de modo significativo en el año 1947. ¿Por qué? Porque Uruguay ratificó ese derecho, por eso votó la resolución 181 del 29 de noviembre de 1947, que fue aceptada con emoción por el liderazgo sionista y rechazada, explícita y violentamente, por el mundo árabe, incluyendo liderazgo que hoy llamaríamos palestino, que optó por lanzarse a la guerra contra el entonces naciente Israel. Porque toda esa Palestina está liderada por estos fragmentarios grupos terroristas, fragmentarios como grupos, pero que todos convergen en la misma idea totalitaria de la guerra santa, de la yihad, todos convergen en la misma idea de restablecer históricamente el antiguo imperio persa, y todos convergen en la misma idea política totalitaria de instalar un gran estado islámico. El estado islámico de aquella bandera negra, ¿se acuerdan? De ISIS, que ondeaba el estado islámico, bueno, está ISIS también, los hutíes, Hishbolá, Hamas, un montón de grupos que son terroristas, ellos se dicen revolucionarios, y por supuesto que Irán es el estado que patrocina todo esto, y que ha diseminado esto, inclusive en Europa, porque hoy por hoy Francia está muy tomada por las comunidades islámicas, lo mismo que Alemania, y así toda la parte occidental de África, y ahora en América Latina lo mismo respecto a Venezuela y a otros países, como acá en Uruguay no sabemos qué conexiones hay, cuando ocurrió lo de Fossati, investigando esos más de 10.000 documentos falsos, donde habían muchos iraníes, con muchos rusos, muchos albaneses, marroquíes, también que forman parte de estos movimientos terroristas, ¿se dan cuenta de la gran mentira que estamos soportando? Y todo esto está detrás de ese incidente aislado, que ante la población queda como una cosa ahí rara, de un profesor de ciencias políticas, un doctor en ciencias políticas, que fue expulsado de la Facultad de Humanidades, por manifestar que iba a dar un curso, una charla, o una conferencia, no sé, después lo vamos a conversar con Schipani, respecto a este tema, que es histórico, de buscar una solución pacífica para la construcción de los dos estados, manifestando que él es de origen judío, y que evidentemente está afiliado a la corriente de pensamiento sionista que defiende al Estado Israel en su existencia, simplemente eso. Impresionante, ¿verdad? Este, cómo estamos sometidos a una orgánica o sistemática mentira que en este país le toca al Frente Amplio instalar, y también al PIT-CNT, por supuesto, que se va a alinear rápidamente, por eso yo siempre hablo del PIT-CNT-FA, que en definitiva es el Partido Comunista. Vamos a una pausa y continuamos. Gracias. Gracias.